Todas las noches Ya no entiendo Sin más, sin más Que más me da Sin más, sin más Te quiero Te quiero más Todas las noches En el silencio Recuerdo tu voz Pierdo el sueño Ya no me importa Si el tenía Si ya salió el sol No es mi cuento Ni más, sin más Que más me da Sin más, sin más Te quiero Te quiero más Te quiero más Todas las noches Todas las noches me está dando por cantar así por fin Y ya los vecinos me quisieron ver morir Morir Todas las noches Pienso que es triste Todas las noches me está dando por cantar así por fin Y ya los vecinos me está dando por cantar así por fin Te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más Todas las noches me está dando por cantar así por fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!